La comunidad del barrio La Ceiba del municipio de Valledupar, específicamente en la carrera 37 entre calles 7A y 7B, han manifestado su malestar y hace un llamado al gobierno departamental para la pavimentación de su calle. Debido a que las calles aledañas actualmente ya iniciaron su proceso de pavimentación y la suya no será tenida en cuenta, según lo expresó el ingeniero de la obra a los habitantes. Encontramos acá en la última calle de la urbanización La Ceiba, calle 37 con 7A, los habitantes de la cuadra estamos todos interesados en la pavimentación de la misma para ver si se gestiona por medio de la gobernación o del ente encargado, nos colaboren con la pavimentación de la cuadra en la cual todos estamos interesados. Hemos tenido información y hemos tenido evidencia de que las calles anteriores a esta están siendo pavimentadas y las calles aledañas al barrio también están siendo pavimentadas. Por lo que sugerimos, también se nos preste la debida atención ya que hemos venido siendo afectados por las aguas lluvias y las aguas residuales que emanan de los barrios que están en la parte arriba de la cuadra. Situación que los tiene insatisfechos y que desconocen las razones por las cuales ha sido discriminado, ya que sería la única calle del barrio que quedaría sin pavimentación. Los moradores del sector se han dirigido a través de oficios a los entes competentes, haciendo el requerimiento en diferentes oportunidades para lograr una solución y no han recibido respuesta alguna. Por lo tanto, esperan la debida atención, manifestando además que más de 20 familias se ven afectadas por la no pavimentación de la vía, ya que se ha convertido en una tortura para pasar a sus casas debido a la gran cantidad de barro en las épocas de lluvia. Sumado a esto, las aguas estancadas vienen originando la proliferación de mosquitos y por ende las enfermedades. Estamos exigiéndoles a los entes de control de la Gobernación, la Secretaría de Obras Públicas, que por favor se apersonen de las obras que están haciendo, realizando en el sector de La Ceiba, Divino Niño. Y he comprobado de que la calle 37 con calle 7A queda por fuera, entonces queremos de que nos ayuden en todo lo que puedan solucionarnos en esta parte de la pavimentación. Porque en realidad la comunidad que vivimos acá en el sector estamos bastante preocupados por esta situación. Además expresan que de realizarse esta pavimentación a su comunidad traería muchos beneficios como son la disminución de las enfermedades respiratorias y contaminación al bajar los niveles de polvo en suspensión. La solución de los problemas de accesibilidad debido a las inundaciones por las lluvias constantes mejoraría su calidad de vida, aportaría el mejoramiento del tráfico vehicular, movilidad vial y peatonal del sector.